La buena noticia a media sesión es que el IBEX 35 cotiza en máximos del día con descensos muy moderados de en torno al 0,2% y se recupera después de ver caídas del 1% durante la mañana. La jornada ha empezado mal después de que ayer en Wall Street se viviera la peor sesión desde la elección de Donald Trump con caídas de alrededor del 1% y ahora los analistas se preguntan si es el momento de que comience la esperada corrección al otro lado del Atlántico y también aquí en Europa porque mucho cuidado porque ya saben que se dice eso de que cuando Wall Street se resfría Europa coge la gripe. De momento se suman esas voces pesimistas en Estados Unidos. Dennis Gatman, el experto Dennis Gatman ha dicho que espera un recorte adicional del 5% o más en las bolsas estadounidenses y se viene a sumar, les decimos, aumentan esas voces pesimistas a lo que señala el famoso Mark Faber de caídas, fuerte caídas, avalanchas en las bolsas estadounidenses, lo viene anticipando desde hace meses y a lo que decía Jim Cramer, el televisivo Jim Cramer la semana pasada que hablaba de que debíamos prepararnos para unas caídas en los mercados no vistas desde 2006 y es que aunque la subida de tipos ha sido recibida con alegría por parte de los bancos, la subida de tipos por parte de la Reserva Federal, lo cierto es que no es una buena noticia para otros muchos sectores. Además esa advertencia de esta semana de Charles Evans, presidente de la Fed de Filadelfia, que dejó abierta la puerta a cuatro subidas de tipos de interés por parte de la Fed este año, preocupa al mercado. Habrá que ver qué es lo que dice mañana Janet Yellen, que volverá a comparecer después de sus palabras de la semana pasada. Volviendo al IBEX 35, pues se recupera gracias al apoyo de Telefónica, que sin duda está siendo el gran pilar del IBEX 35 desde que ha arrancado el año, con subidas acumuladas en Telefónica de más del 20% y también gracias a BVA, que también ha pasado a positivo. Lleva la atención con BVA el hecho de que están mejorando mucho las recomendaciones relacionadas con la entidad. Gerardo Ortega nos comentaba hace unos días, el experto independiente Gerardo Ortega, que las divergencias en cuanto a la evolución entre BVA y Santander ya habían desaparecido y que ahora BVA, lo normal es que BVA se pusiera al ritmo del Santander. Vamos a ver si es verdad porque BVA al final es un indicador adelantado del IBEX 35 y si a BVA le va bien y por supuesto también a Telefónica, al IBEX le va bien.